hoy es 24 de diciembre una fecha muy especial para todos vamos a comenzar este vídeo reportaje con un tour sobre el mercado pero en esta oportunidad tenemos una amiga que me ofreces para el estreno de este día de noche buena yo le ofrezco camisa pantalón como tener las camisas las camisas están de esas así a 7 a 7 dólares y ya con ganas de llevarla ya con ganas de llevarla la dejas que es a 6 a 6 y algún pantalón un pantalón le tengo la coste le tengo en cuanto los tenés a 16 cualquier talla bueno muchas gracias y de esta manera comenzamos el recorrido acá para todos ustedes estoy en el mercado municipal de quesaltepeque le saluda jason galvez y en esta oportunidad como ya es tradición vamos a compartirles con ustedes el día de compras de el día navidad el 24 de diciembre de 2014 podemos observar ya hay algunos padres de familia que ya vinieron a hacerse presentes para sus compras y aquí tenemos a don pablito don pablito que tal y mande un saludo a todos sus clientes que siempre lo han visitado o los han mandado ahí a sus hijos aquí les hago una atenta invitación a todos los compradores si quieran pues los pistas aquí les tenemos de variedad para que cambien pues el panorama y se pongan más presentable ok muchas gracias a quien va a mandar un saludo para cualquier parte de eeuu que tenga familiares o amigos a carlitos a lilian a silvia que están en los ángeles california ok un gusto, gracias igual bueno y de esta manera venga para acá mire, vamos a hermano Noelito, a hermana Evelyn, al esposo y de parte de la chula dígale para José dígale ok, ok y a muchos saludes bueno, bueno cuídense José y aquí tenemos que llegan hasta los yunayas saludos a mi hija saludos para nuestra hija Evelyncita que está en New Jersey que le deseamos que pase una feliz navidad y un venturoso año nuevo le deseamos de su papá y su mamá ¿a dónde están aquí? en el mercado de ropa en el mercado de ropa de Quesaltepeque bueno, muchas gracias, un gusto de verlos pasen buen día bueno, bueno ya saben cuando puedan acá podemos dar los saludos saben que estos videos son internacionales los ve medio mundo fuera de Quesaltepeque buenos días buenos días aquí vamos siguiendo pueden ver las tendencias de moda que se están dando en esta oportunidad la ropa que se pone de moda en estos días de fin de año pues ya las compras ya se comenzaron a dar y vamos permiso buenas entonces pueden ver así luce el ambiente acá en el mercado de ropa pueden ver ya la gente comenzó a venir ya la gente comenzó a venir hola buenos días ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cuál provecho? gracias bueno, bueno, bueno buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días ya es así como ya pasamos lo que es el mercado de de ropa pueden ver acá ya hasta armamos un alboroto de la gente que que ya la grabamos en fragante hasta el cake el cake el rosario ahí aquí ya estamos aunque no lo puedan ver ubicar pero estamos aquí en la esquina de vidrín ya vamos a ubicarlos para que tengan una idea así se invaden de ventas acá en la esquina de vidrín pueden ver cómo está el ambiente más que todo hemos tocado el tema de la ropa que se puede que está a la venta en estos días acá pueden ver aquí está vidrín para que ustedes se ubiquen estoy acá y hoy voy a agarrar como que si voy para la tienda de Bazán o lo que es el sector de la iglesia así que esperamos que este video reportaje sea de todo el agrado de ustedes gracias si no o no son y aco más también una y así sin choque busca y están los juguetitos verdad a como tiene los juguetitos a las cosas muchas gracias Pueden ver cómo está la suencia de personas en esta oportunidad. A dos coras de tiro. A dos coras de tiro. A dos coras de tiro. De palbuto y camisas. Para llevar amor. Venga rebajado de peso. Aquí tenemos el rábano, el perro. ¿Cómo tiene el rábano? Y el perro. ¿Qué más me puede ofrecer? Veamos, aquí hay pepino, cebollines. Tenemos el olor, ¿verdad? ¿Cómo se llama este? Alcapate. La lechuga, los limones. Bueno, muchas gracias. Dos coras de tiro, dos coras de tiro. Hasta dos coras andan el tiro hoy en Cachada. Acá tenemos lo que es la entrada alterna a vidrín. Para que ustedes más o menos se ubiquen. Siempre hay ventas de ropa. Aquí están los rabanitos. Pueden observar. Todo lo que es verduras. Acá pueden ver. Yo sé que en más de una oportunidad van a ver a familiares, amigos. Recondenado. Hola, hola. ¿Qué tal va en la venta? Ahorita comienza la mañana y esperamos en Dios que todo lo salga bien. ¿Tiene algún familiar en Estados Unidos o Canadá? No, en los Estados Unidos tengo a mi sobrino. Mándenle el saludo. Pues le doy y que Dios me lo bendiga a donde él esté. Ok, muchas gracias. Y ahora, ¿qué tiene? Acora, ¿qué tiene? Los carros. ¿Cuáles son los carros? Estos valen una cora. Este hijo le llevo tres por el corra. Ah, bueno, bueno. Le doy un gorrito. Bueno, muchas gracias por compartir. Gracias, pa' razón. Es de esta mano. Aeeeeh, dale pa'peee, al dólar y dos por el corra. Podemos ver, acá está. ¡Venga, banca, blavamos! Hola, hola. Hola, hola. mande un saludo a canadacos este muchos saludos de parte de quien y aquí la esperamos con su vete cita verdad muchas gracias bueno bueno ahí estamos viendo ahí nuestra gente emprendedora nuestra gente luchadora que día a día se rebusca con las ventecitas podemos observar como está aquí la pregunta es que la mujer a tres por el dólar vamos siguiendo acá aquí ya tenemos la música para grabar no es música cristiana pero igual creo que la pueden poner para estos días aquí tenemos las ventas de granadas uvas pueden ver tenemos la venta de los estrenos de los pantalocitos aquí estamos ya cerca de lo que es la tienda jacobo juan y nos vemos entonces aquí estamos frente a la iglesia lástima que los pelachos no lo permiten para ver un panorama más amplio pueden ver y aquí estamos ahí están los cumbiones que me tenés tenés cumbiones ahorita de todo cuánto vale el disco un dólar cuántos discos tenés variados de música para este día todo bueno aquí pueden escuchar lo que es el intento pueden ver aquí hay películas también bueno ahí estamos ya estamos acá en la tienda aquí pueden ver para los que es artecos que se ubica esta es la famosa tienda jacobo juan siempre está en funciones tiene a la venta lo que es aquí 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 estamos llegando a la tienda basal para que tengan una referencia no lo quieran aquí aquí tenemos sacadina camarones camarones frescos avocados y aquí tenemos la tienda basal que no la han abierto ahorita aquí vamos a seguir nuestro recorrido la remolacha la tienda la tienda la tienda la tienda basal en la tienda basal seguimos acá acá bueno podemos ver acá las ventas la tienda basal la tienda basal chile chile seco chile seco para que se ocupa este chile chile seco para el pavo está un poco saturado el tráfico acá peatonal pero lo importante es poder documentar todo esto para todos nuestros amigos del facebook que saltepeque la libertad y el canal de jason gálvez un canal que ha sido visto y apreciado por muchos que saltecos y salvadoreños aquí documentamos la historia de cómo se vive en esta época las festividades de fin de año de ldl maestro y tenemos vamos a ver aquí en esta tienda la tienda david que podemos encontrar podemos ver que aparte de granos básicos que tenemos acá la venta de pollo y tenemos hoy o no quizás o la silvita que tal como me tenés el pollo 550 y si quiero 25 apoyos me los despachas a tener suficiente bueno bueno un gusto saludarte viz vaya seguir trabajando bueno podemos ver acá saludos a todo el personal de la tienda david que aquí un sube una una super tienda donde puedes encontrar granos precios básicos a un precio para tiendas y para la reventa pueden venir acá a la tienda david donde les van a dar precio de mayoreo si ustedes lo desean o si también quieren ahorrarse un poquito más de dinero más barato que el super pueden venir a esta tienda la tienda david donde van a encontrar precios sumamente muy competitivos tenemos a una madrecita que está vendiendo pero esperamos que vaya muy bien en su venta cita vamos a seguir por acá antes que se nos agote lo que es la batería ya que ya nos está dando la hora vamos a tener que hacer una pausa técnica de esta primera entrega de lo que es las compras navideñas aquí en el mercado de quesatepeque vamos